Tienen que adivinar, pistas les voy a dar Parece copiadora si se trata de procrear Sus genes son muy fuertes, sus cejas prominentes Se cuida y solo come a tío con sal Quiere más a su perra y a toda su familia Pobre de Eduardo, de Badir ya es mi Tiene 90 años y él dice que 36 No acepta que ella empiece a envejecer Eugenio es sin dudar el hombre más metrosexual Se pone bontos, usa crema y hasta las uñas Se arrega antes de salir a jugar Y aunque no se parece a Luis Miguel Se siente como todo mi rey Así es Eugenio Derbez Qué bonito, hablando mal de mí Amigo, te estoy echando flores Te estoy escuchando No, espera que voy a cantar, escúcheme Yo tengo un gran amigo que les quiero presentar Está de este tamaño, no lo vayan a pisar También dice que canta y no canta una chingada Y a Pedro Infante se atrevió a imitar Háganme por favor Ah, te Eugenio ¿Qué? ¿Qué? ¿Así? ¿Qué? O sea, yo te estoy echando flores Estoy hablando bien de ti ¿Dijiste que tengo 90 años? Estoy envejeciendo No, dije que no acepta que está envejeciendo Yo también estoy envejeciendo, amigo Pero yo me dijiste que soy metrosexual Tú eres metro y medio sexual Ya improvisando y todo Amigo, pero yo te estoy diciendo cosas bonitas No, eres, tú empezaste de agresivo Pero si quieres le bajamos de tono, como quieras Sí, yo creo que sí, un poquito, ¿no? Maestro Zavala, en fa menor, por favor No seas payaso, señor No estás en XH Derbez O sea, bajarle de tono a los insultos Porque fuiste muy violento ¿Ya te arrugaste? ¿Ya te arrugaste? Pues es que yo no uso Botox Órale ¿Ves? Nada más buscas un huequito para meter el golpe bajo Porque es lo único que sabe dar golpes bajos ¿Ah, sigue? Tómala, tómala, papá O sea, ¿qué tienes contra los chaparritos? ¿Te fijas? No, 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 no O sea, no nomás porque traes tu look así como de Diego Verdaguer Exacto Ya, te crees mucho Te tiene corazón de papel Así no cruel ¿Ya, ya? ¿Me perdonas? Está bien, está bien Ya, ya, las pases, ya, amigo Es que mira, escúchame una cosa, o sea Todavía que me vengo para acá para tu programa Pago mi taxi, mi Uber Este, te levanto el rating Rescato tu carrera Y todavía me insultas y me haces bullying Por eso no quiso venir Cristian Castro Te perdono todo, Eugenio Por eso Todo te perdono menos que me vengas a restregar que Cristian me canceló dos veces Dos veces te canceló ¿Por qué se las olió? Es flexible, se las olió Se las oló, si está cañón Que se las haya olido Fíjate Lo que tú nos haces a los invitados es inenarrable O sea, tú eres el que me dijiste Enano, golpes bajos Este, que canto Y tú, a tan groserías Que mis hijos no los quiero Que quiero más a la perra ¿Y a quién te referías además? ¿Ves? ¿A Fiona? ¿A Fiona? ¿Y dije una mentira? ¿Dije una mentira? No No Pero no lo digas públicamente O sea Bueno, ya, Eugenio ¿Podemos continuar? Ahora Está bien, sí Venga, a ver Suéltale, maestro Música, maestro Venga, nada más que Ahora sí, voy a empezar yo Empieza, dale Hay una serie extraña Que se acaba de estrenar Es de Omar y su hijo Uy, seguro así ha de estar Pero tú la produjiste Y hasta cosas escribiste Entonces va a ser un éxito Como Latin Lover Como Latin Lover ¿Qué quieres tú decir? Maldita zorra, lárgate de aquí Mejor darte un besito Ya no te pongas así Van a pensar muy mal De ti o de mí Amigo No te molestes Por lo que voy a cantar Todo lo que diré Lo cantaré Con muchísimo respeto Y aunque nos miremos Sabes lo que yo siento Todo por ti ¿Cuántos años tengo de aguantarte? Digo, de conocerte No sé, amigo, pero ojalá Que por muchos años más Tú y yo sigamos siendo Amigos de verdad Tonight ¡Ahí lo más! Señoras y señores, Eugenio Uy, amigas Oye, amigo Era broma todo Era broma Ah, ¿sí? Sí, sí, sí Pues sí, sentí como que... ¿No? Como que... No, no, pues es que me lo dijiste en mi cara. O sea, ¿qué te pasa? Pero no estuvo tan mal para no haber ensayado, ¿no? Eso sí, la verdad. ¿Te divertiste? Sí. Mucho, eso sí, amigo. Ah, qué bueno, es que no me doy cuenta porque... Como por el voto, no sé si estás contento, güey. ¡Amigo! A ver, yo no me pongo voto. Lo que pasa es que tengo una enfermedad que no puedo envejecer, güey. Es como Benjamín Botón. No, aparte estás entero, ágil. Pues no, que me falte un brazo. No, hay algo que ustedes no saben. Antes que nada, déjame, te presento como te mereces. Por favor. Señoras, señores, Eugenio de Reyes. ¡Ven las fans, ven las fans de tus lados! Oye, cuánta gente. Oye, cuánta gente hay en el foro, no puede ser. Bueno, no están en el foro, amigo. No, no. O sea, es un Zoom. ¿No alcanzas a ver bien? Tres, cuatro, cinco, diez, quince, quince, quince. O sea, ¿hay 30 personas en sus casas? No, hay mucho más, pero las que podemos tener aquí son ellas para... Nada más 30. No alcanzó el presupuesto para... Bueno, pero si cuentan los músicos y todo, pues sí. Ah, bueno, sí, entonces sí, y hay gente de allá afuera pasando en la calle, sí. Sí, es bastante. Está bien. ¡Muy padre! ¡Muy padre! ¡Muy padre! ¡Muy padre! ¡Muy padre!